Hola, hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a preparar una rica y deliciosa salsa de aguacate para que acompañes unos nachos, unas tortillas o tu comida preferida. Así que presta mucha atención, los ingredientes que vamos a necesitar son comino molido, cilantro, pimentón, aguacate, limón, ajo, aceite de oliva. Primero vamos a sacar toda la pulpa del aguacate, procura que tu aguacate esté bien verdecito como este, que está súper bueno, súper carnudo. Sacamos toda la pulpa y paso a seguir, es picar muy bien el cilantro. No tienes necesidad de picarlo tan finamente, puesto que luego lo vamos a pasar por un procesador o licuadora. Llevamos entonces lo que es el aguacate y el cilantro a la licuadora. Vamos a adicionar también el comino molido y el pimentón que picamos en juliana y los dos ajos que previamente maceramos. Además de esto vamos a escurrir el jugo de dos limones para poder que la licuadora se nos mueva muy bien y que le dé un toquecito a esa deliciosa salsa. Le ponemos sal, tapamos la licuadora, licuamos hasta obtener la consistencia deseada y miren este resultado. Ahora lo vamos a acompañar con nuestro pasadocas preferido. Vamos a freír unas empanaditas para mirar cómo nos quedó esta deliciosa salsa de aguacate y disfrutar todo el sabor con los mejores pasadocas de la ciudad. Así que ya sabes, si te gustó esta receta no te olvides de compartirla, dejarnos un like y de comentarnos en este mismo video desde donde nos estás viendo. Miren esa delicia. ¡A disfrutar!